Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis amigos fraganceros? ¿Cómo están ustedes? Pues bienvenidos a mi canal. Esto huele con madre. Gracias por seguirme y gracias a toda la gente que se ha sumado en estas semanas. Agradezco mucho a aquellos de Buenos Aires, Argentina, quien mandó un afectuoso saludo. Gracias por seguirme. Y bueno, pues mientras me sigan ustedes, yo voy a seguir subiendo videos. Y hoy voy a subir dos aromas, dos aromas que no deben faltar en tu guardarropa. Así es, si te interesa conocerlos, quédate conmigo porque hoy vamos a ver estas dos aromas. El primero de ellos es el 212, 212 Men de Carolina Herrera. Definitivamente esto es algo espectacular. Esto es algo muy masculino. Esto es algo que impone presencia. La verdad es un cítrico verde cálido amaderado que la verdad llega muchísimo con unos posiciones fraccionamientos. Bellísimo. Vas a notar mucho la masculinidad con este aroma. Definitivamente esta lavanda y esta parte de estas mezclas que hacen de lo cítrico con el jengibre, con la salvia, las gardenias. Definitivamente al final las maderas se quedan y el vetiver. Y esto huele genial. Genial con, bueno, hablo también de su frasco que es una tapa con imán. Y bueno, pues esto va a dar una seguridad bastante para que se ensamble perfecto. Pero la verdad es que lo que trae adentro es lo más importante porque aquí nos invita a un viaje de veras de mucha masculinidad, de mucha seriedad, mucha formalidad. Así lo veo yo con este 212 Men de Carolina Herrera. Pero si hay algo que no debe faltar en tu guardarropa, definitivamente tendría que ser Club de Nude Intense Men. La bestia negra. ¿Por qué? Porque estas, definitivamente este cítrico, este cítrico de esta piña seca, este afrutado, esta mezcla del cuero ahumado con maderas, aromáticos, dulces, da una mezcla y un viaje perfecto para el liderazgo. Definitivamente. Si tú vas a una junta de trabajo, yo te lo recomiendo que te lo pongas porque esto te va a funcionar. Si vas a dar una conferencia, si vas a estar en un grupo, si vas a tomar un curso, vas a tomar una plática, una conferencia, esto te va a llenar bastante de liderazgo, de posicionamiento. La gente va a voltear a verte y definitivamente te van a preguntar que qué loción traes. ¿Por qué? Porque es algo genial. Esto es algo impactante que hicieron los árabes con este aroma tan bellísimo, lo que es Club de Nude Intense Men, más conocido como la bestia negra, por algo de los más vendidos de Armaf. Pero si se trata precisamente de imponer una presencia formal, muy caballerosa, de mucha masculinidad, donde realmente impongas presencia, aquí te dejo estos dos aromas. 212 Men de Carolina Herrera y Club de Nude Intense Men o la bestia negra. Muchísimas gracias a todos los que me han seguido. Mando un afectuoso saludo y cariñoso saludo para toda la gente desde España hasta México y desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Y gracias por seguir mi canal y nos vemos en la próxima. Gracias.